Arriba, vayas de la tierra, empieva el engaño. Atruena la razón en marcha, es el fin de la presión. El pasado hay que hacer añitos, legiones clava y a vencer. El mundo va a cambiar de base, pues nada de hoy, todo antes de ser. Arribémonos todos en la lucha final, el fe de un malo está internacional. Arribémonos todos en la lucha final, el fe de un malo está internacional. Y en dioses, reyes y tribunos, está el supremo salvador. Nosotros mismos realicemos el esfuerzo redentor. Para hacer que el tirano caiga, que al mundo esclavo libera. Soplemos la potente fraca, que al hombre nuevo ha de fortar. Arribémonos todos en la lucha final, el fe de un malo está internacional. Arribémonos todos en la lucha final, el fe de un malo está internacional. La ley nos funda y el Estado oprime y sangra pronto. Dios da derechos y miserios, no hay deberes del Señor. Arribémonos todos en la lucha final, el fe de un malo está internacional. El fe de un malo está internacional, el fe de un malo está internacional. Arribémonos todos en la lucha final. 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 Arribémonos todos en la lucha final.